Imagina que un hombre se esconde en tu casa, huyendo de otro que le quiere matar. Cuando llega el asesino, te pregunta si tienes escondido en tu casa a ese hombre. ¿Le dirás una mentira? Sí, lo que sea para salvarlo. Pues Khan decía que incluso en estas circunstancias no se puede mentir. Ese tío era un sobrado. No os alarméis, calma. Khan dice que no se debe mentir ni siquiera cuando creemos que está justificado. Y se pregunta, ¿es factible un orden moral en una sociedad que permite la mentira? Merlí, eso está muy bien, pero hay veces que es necesario mentir. Sí, cierto. De hecho, los políticos lo hacen constantemente. Pero si le hicieran caso a Khan, ¿creéis que todo iría mejor? Es imposible no mentir. Todos mentimos. Desde pequeños nos dicen, niña, no digas mentiras, pero luego nos hablan de unos reyes que vienen de Oriente. Tienes razón. Buen ejemplo, Tania, buen ejemplo. Más cosas. Hay parejas que sobreviven gracias a la mentira. Es verdad. Hay parejas que sobreviven gracias a la mentira. ¿Cómo estás? Bueno, espero que bien. Sabes que esta es una producción de Sim Radio para Tenerife Ahora y Canarias Ahora. Estamos con nuestros podcasts recurrentes para pasar mejor el confinamiento, para que lo pases mejor. La cuestión es que si tenemos que aplicar la filosofía de Khan, como se dice en esta serie de Merlí, como dice el profesor Merlí a sus alumnos, ¿es necesario mentir? ¿Es bueno mentir, por ejemplo, en el caso que ha puesto de las parejas para sobrellevar mejor la relación? ¿Es bueno mentir para sobrellevar mejor el confinamiento? ¿O auto mentirse, que es una de las posibilidades? Por esa razón, yo voy a recurrir a una conocida de estos podcast y de sinradio.es, que es Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de fisiología de la Universidad de La Laguna, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya me he encargado de poner en la descripción del podcast esos etcéteras, etcétera, etcétera. Raquel, el canal está abierto. Muy buenas tardes, noches, madrugadas o días. Muy buenos de todos, Enrique. Decía Kant que cómo se puede sostener a una sociedad que miente y además que sea éticamente sostenible, decía Merlí en este trocito de audio. Pero también venía a poner esa parte de la filosofía de decir, bueno, pero es que la mentira en muchísimos casos hace que salvemos incluso hasta las relaciones. No sé si la mentira o la auto mentira nos puede salvar de este agobio para algunos de confinamiento. Hombre, yo estoy completamente a favor de que la mentira en realidad puede ser también un gran bálsamo para los cerebros. Entonces, en estos momentos la mentira yo creo que a veces puede ser un aliado. Y además es muy sencillo. Realmente la mentira es algo relativo. Primero porque, como sabes, de la ingente cantidad de pensamientos que generamos al día, se calculan unos 70.000, ni siquiera el 20% se hacen conscientes. Es decir, que el otro 80% queda ahí en el remanente del inconsciente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nos hagan también reaccionar frente a ellos. Eso por una parte, pero es que encima de esos pensamientos inconscientes, más del 50% suelen ser de carácter negativo. Con lo cual, evidentemente, al final la mentira seguramente no es más que parte del juego que el cerebro nos genera con esta serie de pensamientos que forman una quimera y que al final forjan una realidad, porque en sí la realidad del mundo es la que vemos a través de lo que el cerebro quiere también, ¿no? Entonces, bueno, la mentira, si en ese momento la mentira lo que hace es aliviar angustia, pues yo creo que es bienvenida. Sí, pero estamos hablando de esa mentira, no la mentira que han puesto a gala muchos en las redes sociales. No estoy hablando de los bulos en absoluto. No estoy hablando de usar la mentira para atacar. Estamos usando la mentira piadosa, digamos. Sí, sí, claro. Es que el cerebro busca atajos. A ver, cuando estamos en una situación de estrés, porque el estrés en realidad es un gran aliado de nuestra especie. El estrés es el que nos ayuda a sobrevivir en situaciones de emergencia, ¿no? ¿Qué haríamos sin ese estrés cuando viene el toro en el San Fermín y somos capaces de saltar la valla en un tiempo récord, ¿no? Sin embargo, el problema fundamental es cuando el estrés se convierte en algo que forma parte de tu día a día, ¿no? Como si tuvieras el toro de Lidia en casa metido constantemente. Y ahí, evidentemente, pues el cerebro se ve tremendamente afectado. Y una de las cosas que hace en general es buscar atajos. Es decir, basarse en experiencias previas similares para intentar resumir y reducir y sacar de aquello una respuesta, ¿verdad? Pero claro, esas respuestas no siempre son acertadas porque se basan en un momento de aturdimiento, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a lo mejor a acaparar cosas inútiles, como puede ser un perigiénico, o a empezar a tomar decisiones irracionales, como puede ser empezar a hacer cargaras de sal o tomar vitamina C como si no hubiera un mañana, ¿no? Y luego, bueno, pues la parte de la incertidumbre que es tremendamente tóxica también, porque es la parte en la que no sabemos qué decisión tomar. Si tienes una situación negativa, pues tomas una decisión al respecto, pero cuando no tienes más que un campo de posibles situaciones negativas, de las cuales ninguna de ellas es cierta, pues al final la incertidumbre es la que toma la iniciativa. Y en esos momentos, pues es bastante probable que incluso la mentira forme parte de algo que se convierte en un atajo, ¿no? Es decir, en una forma de salir en ese momento del paso porque uno no tiene respuesta. El cerebro nos manda a hacer cosas, como tú has dicho, a copiar papel higiénico. Uno puede pensar el confort que le puede dar estar limpio, ¿no? Dices, bueno, pues no sé qué atavismo hay ahí. Pero ahora resulta que no hay existencias de levadura fresca, porque tampoco hay existencias o muy pocas existencias de harina. La gente la ha dado por hacer pan. Se supone que la ha dado por hacer pan. Que ese, ¿no? Que es el alimento, ese alimento bíblico, ese que te mantiene y demás. No sé si son, es una cuestión de atavismos a las que al final se agarra el cerebro. Sí, bueno, no cabe duda que el cerebro sigue siendo un órgano que se forjó cuando nosotros éramos un individuo nómada, ¿verdad? Y un nómada lo que hace es caminar mucho, comer de manera oportunista, porque no puede acaparar tampoco alimentos de una manera masiva, y se basa mucho en alimentos que le permiten una recompensa en el corto plazo. Por eso, bueno, imagínate si en un momento determinado estabas harto de comer raíces secas durante tres días y te encuentras con ciruelas maduras, pues ese día es un gran festín, ¿no? Y entonces nuestro cerebro está totalmente adaptado a tener esa recompensa frente a alimentos que te generan más kilocalorías, ¿no? Una persona gordita siempre se piensa que se va a sobrevivir mejor en cualquier circunstancia que uno que esté, pues, en lo justo, ¿no? En el chasis. Entonces, pues, de alguna manera, por eso, pues, nos hemos volcado en todo lo que son los alimentos, pues, más ricos en kilocalorías, ¿no? Como puede ser, pues, eso, los azúcares, evidentemente, las harinas, todo lo que sea carbohidrato, pues, es algo que nos genera una sensación de apaciguamiento y también una sensación de poder sobrevivir mejor. Eso, bueno, acompañado con el alcohol, que más bien es un antídoto frente a la depresión, ¿verdad? Bueno, nosotros, y lo dices en tus libros, ¿no? El cerebro, digamos, cogió carrera, empezó a crecer, empezó a tomar su personalidad en el momento en el que ya no nos entreteníamos en mascar tanto, ¿no? La dieta tuvo mucho que ver en ese asunto. Antes estábamos desgarrando la carne, comiendo fibras y repasca, que te masca, masca, que te masca, hasta que empezamos a descubrir el fuego y que los alimentos se podían cocinar. Una vez que eso era más sencillo, o sea, el hecho de comer, de alimentarnos, de mascarlo, era más sencillo, pues, ya digamos que tuvimos tiempo para que el cerebro se desarrollara. Lo he dicho así, ¿eh? Parcamente. Exactamente. Muy resumido, que ya sabes que los periodistas siempre usamos la segunda ley de la termodinámica, esa que sale un punto de energía, pero no sabes por qué extraña razón, al llegar al otro punto, ha perdido un par de gramos, ¿no? Pues bueno, pues es la forma de resumir que tenemos para que la gente lo entienda. No sé si lo he resumido bien. Igual ahí radica todo lo que acabas de explicar, o todos estos comportamientos que hemos tenido un poco irracionales. Bueno, de hecho, el antojo por el dulce y el antojo por las grasas es algo que todavía está ahí como una impronta casi te diría heredada, ¿no?, y hereditaria, porque es una especie de lo que llamamos mecanismos de supervivencia básicos, ¿no? Igual que, pues de alguna manera muchos nacen con miedo a las serpientes, aunque nunca hayan visto una. Seguramente es una especie de impronta heredada de la cantidad de serpientes que se cargaron varias vidas de nuestra especie en el pasado, ¿verdad? Y aspectos así. Entonces, en el caso de todo lo que sea azúcar, carbohidrato, alimentos que se consideran como básicos para nuestra alimentación primaria, pues evidentemente son a los que uno va más a volver, ¿no? También las legumbres están comiendo más legumbres. Creo que las lentejas son de los alimentos más vendidos actualmente, ¿no? Es decir, volver a esos alimentos que nos hacen sobrevivir, nos hacen sobrevivir por su riqueza en carbohidratos, por su riqueza en, bueno, pues en un contenido nutricional importante, y de esa manera pues sentimos que ante las circunstancias más adversas vamos a ser capaces de salir adelante, ¿no? Adelante con los valientes. Raquel, mientras estabas hablando, ahora estamos escuchando una aguililla imperial, ¿no? Bueno, porque, bueno, o una grajilla, mira, una grajilla, sonar una grajilla. Y después, muy común aquí, que escuchar esto, es un mirlo, ¿no? Yo, mi casa, la tengo rodeada de mirlos, ¿no? Como los pájaros de Hitchcock. Bueno, la naturaleza, dicen los biólogos, que va, la naturaleza esta, ¿no? Las aves, los mamíferos, bueno, pues van tomando su sitio, pero porque ya no estamos nosotros, nos hemos retraído y vuelven ellos. No es nada excepcional. Pero, ¿sabes por qué he sacado estos sonidos? Estos sonidos los he sacado porque te he leído muchas veces hablando de cómo le damos más vida al cerebro, con lo cual más vida a nosotros, en contacto con la naturaleza. Nos tiramos al monte unas horas y al final hemos ganado unas horas de vida, ¿no? Ahora no tenemos monte al que ir. ¿Cómo soportamos esto? ¿Qué hacemos? ¿Le creamos una ilusión al cerebro? Pues, efectivamente. Tú sabes que el cerebro es un órgano tremendamente plástico. Creo que es una de las características fundamentales del cerebro humano. Su enorme y rápida capacidad de adaptación a cualquier circunstancia. Si hace dos meses te hubieran dicho que ibas a estar 40 días encerrado en casa sin salir, te hubiera parecido imposible, ¿no? Pero hay muchas personas que lo están consiguiendo, por ejemplo, mi madre. Entonces, realmente dentro de esa adaptación buscamos la manera de buscar nuestros propios salvoconductos. Y es verdad que muchas personas han empezado a fantasear con esos momentos de contacto con la naturaleza, colgando fotos, volviendo a vídeos, a experiencias o incluso al ensoñamiento, ¿no? Pero no cabe duda que, y eso se ve sobre todo muy acusado en los niños y en los adolescentes, porque evidentemente todavía están forjando gran parte de sus conexiones neuronales, el contacto con la naturaleza, con el exterior, con el medioambiente, con otras personas, es absolutamente básico, es fundamental. Para el cerebro es volver al útero materno, como digo yo. Y muchas personas me están comentando que lo acusan. Fíjate, en particular las personas con alguna enfermedad neurodegenerativa, como puede ser el Parkinson, la vez que hace poco fue el Día Mundial del Parkinson y me invitaron a dar una charla, una asociación de personas con Parkinson precoz. Vamos hablando de personas que tienen Parkinson a lo mejor 20 años antes de lo que se prevé en Parkinson. Y me decían que una de las cosas que más les acusan es precisamente esa gasolina de la naturaleza, que es fundamental para arrancar en el día, ¿no? Y eso lo están echando mucho de menos. Volvemos y no te importa un momento la alimentación. Antes hablábamos de ese comportamiento compulsivo, raro, misterioso, mágico, que ya sabemos que tiene una explicación científica, la acabas de dar, sobre el tema de comprar determinados alimentos. Y otra de las grandes virtudes, señora y señor, que nos escucha, chico y chica, de Raquel Marín, es que es una excelente cocinera. Y entonces en su página web, que es raquelmarin.net, la tienes también en la descripción, además de encontrar referencias científicas, hay referencias de fórmulas, de fórmulas, porque la cocina son fórmulas. Hay recetas. Y hay recetas neurosaludables. En el confinamiento puede aprovechar uno para hacer pan, claro, pero también puede aprovechar uno para alimentarse y alimentar el cerebro. ¿Eso es vital para llevar estos días? ¿Para que no te traicionen las alucinaciones? Es absolutamente fundamental. Tú sabes que siempre comento que mucho de nuestro bienestar mental empieza en el intestino. Y el intestino, evidentemente, depende directamente de lo que le metamos por la boca. Porque en estos días de confinamiento no cabe duda que uno de los afectados es el intestino por la microbiota intestinal que alberga. Y como sabes, son una infinidad, más de mil especies distintos de microorganismos que viven concretamente en la zona del colon. Y que realmente están ahí no solamente para alimentarse ellos y sobrevivir, sino también para forjar muchos de los aspectos de la actividad mental. Y entre otros, por ejemplo, son los grandes responsables de la producción de serotonina, que es una de las moléculas que usan las neuronas precisamente para el ánimo. La serotonina suele estar bastante baja en personas con depresión. Y más en estos días, en los cuales hay menos acceso a la exposición de luz y también necesita producción de luz para poderse sintetizar. Por eso las personas seguramente en horas bajas por las noches cuando peor lo llevan. Entonces, en estos momentos ya no solamente el cerebro está cambiando por tener que ajustarse a un montón de parámetros nuevos que no tenía programado, sino también el intestino, porque la microbiota intestinal interacciona con todo lo que hacemos, con el contexto. Si estamos precisamente en la naturaleza, la microbiota intestinal también interactúa con esa naturaleza. Si tomamos alimentos de tierra o si tomamos alimentos ultraprocesados o si nos da más ahora por tomar dietas más ricas en carbohidratos, la microbiota está cambiando. Si antes teníamos acceso a mascotas, a gallinas o teníamos un pequeño terremito al que íbamos de vez en cuando y ahora no lo tenemos, pues no cabe duda que si a cambio estamos en casa todo el día dándole la alergia y el alcohol, nuestra microbiota también está modificándose. En consecuencia, se empobrece. Y la pobreza en la microbiota intestinal es uno de los que se considera parámetros de desánimo y seguramente de desequilibrios emocionales, sobre todo de desequilibrios emocionales. Fíjate que las dietas pobres en fibra se consideran uno de los parámetros que empeora las situaciones de depresión, por ejemplo. Entonces no cabe duda que lo que comemos y cómo están nuestras tripas está también afectando cómo llevemos desde el punto de vista emocional y cognitivo esta situación. Vale, y entonces para los que están confinados, yo tengo idea, ¿no? Yo tengo idea, en fin, estas cosas las llevo haciendo muchísimo, hace muchísimos años, ¿no? Yo creo que esa es una de las cuestiones por las que te conocí y por la que empecé a leer, ¿no? Pero la gente que no tiene ni idea, ¿hay un ABC precisamente para mantener esa microbiota? Oiga, ¿cómo usted alimentos probióticos? ¿Cómo usted chucrú? ¿Cómo usted pepinillos? ¿Cómo usted aceitunas? Que he leído que vienen muy bien para esto, ¿no? ¿Hay un ABC, algo que esté al alcance de la mano de todo el mundo? Porque, hombre, no les vamos a poner a hacer kefir, por ejemplo, ¿no? No es una cuestión de ahora ver dónde encuentro yo unos hongos de kefir, ¿no? Que vienen muy bien, por cierto, para estas cosas. Bueno, pues, ¿cómo hay yogur natural? No lo sé, estoy diciendo así a tontas y a locas muchas cosas, que sé que muchas cosas de las que estoy diciendo tienen fundamento, porque las he practicado, las he leído, pero hay un, no sé, un manual de estilo para este momento de confinamiento por la guerra contra el coronavirus, en ese caso. Sí, totalmente. Lo primero es centrarse en alimentos con fibra, que sean ricos en fibra. La fibra es uno de los elementos que mejor acciones tiene a nivel del ánimo y a nivel del estado mental. Cuando hablamos de fibra, pues hablamos de legumbres, hablamos de cereales, de frutos secos, de verduras, ¿no? Y fruta, pero la fruta con moderación, precisamente por lo que hablábamos del exceso de azúcar. Entonces, hombre, deberíamos tomar unos 25 gramos de fibra al día. Si una persona está tomando, que es muy raro, que coma 25 gramos de fibra al día, porque es un montón. Si está tomando 10, lo que no puedes meterse mañana a tres platos de garbanzos. Hay que ir progresivamente. Pero es uno de los elementos esenciales para mantener la microbiota y por añadidura el buen estado mental. El siguiente son los omega, sobre todo de la serie omega-3, ¿no? O de todo lo que son aceites de pescado, que ya hemos comentado muchas veces, ¿verdad, Enrique? Y conocemos bien. Sí. Entonces, los omega-3 son fundamentales para… Bueno, la carencia de omega-3 se relaciona con la desmotivación y con la pérdida un poco del estado mental más favorable. Entonces, evidentemente, insistir en los omega-3, es decir, insistir un poquito más en el pescado, más que en la carne, pues es fundamental. Y tampoco abusar de las pastas, porque la desproporción omega-3, omega-6, que serían los de tierra, pues también genera procesos proinflamatorios. Entonces, la proporción adecuada de omega-6, es decir, de tierra, frente a omega-3 de mar, es fundamental. Y luego, la cabra es la parte de fermentos, también es importante, es decir, tomar alimentos fermentados, sobre todo de la fermentación láctica, ¿verdad? Porque hay muchas bacterias de las buenas que viven en el intestino y que, bueno, pues estiman y funcionan con precisamente fermentos de la parte láctica. Es decir, pues la parte, como decía, yogures, la parte kéfir, sobre todo de cabra. Adiós, tenemos en Canarias unas cabras maravillosas. Si puedes conseguir, que lo hay en muchos sitios, yogures de cabra o kéfir de cabra, y si encima no está pasteurizado, eso es alma de Dios para la cabeza y en las tripas. Y también, bueno, pues todo lo que sea, pues lo que puedas buscar de fermentado, ¿no? Que sea, pues con lo que te comentabas, el chucrut o pecinillos, se pueden hacer fermentos en casa. Lo único que hace falta es la ausencia de oxífono y una fuente de azúcar natural. Puede ser de una verdura, una remolacha o de lo que quieras, ¿no? Y luego, bueno, no hay que olvidar la parte vitamínica, sobre todo las vitaminas del grupo B, son la B6, B9, B12, y la D, en dedo. Y esas se encuentran, pues, en muchas verduras, en cereales, en huevos y en carne magra, sobre todo. Y con eso, en principio, tendríamos las cuatro letras de la B6 primeras para tener el ánimo mejor. Raquel, por último, ¿cómo será tu desconfinamiento? En base a tu experiencia como neurocientífica, como fisióloga, ¿cómo va a ser tu desconfinamiento? Venga, voy a tomar nota. ¿Te vas a lanzar al monte corriendo? ¿Te vas a ir a la playa a remojarte los pies? ¿Vas simplemente a tomar sol o vas a comportarte como en un día más, un día cotidiano, aquellos de hace cuarenta, cuarenta y pico días ahora? Pues, sinceramente, voy a observar, porque, bueno, seguramente es de formación profesional, pero a mí estos momentos de reto, de tener problemas que hay que solucionar, de buscar nuevas pautas, de idear nuevas soluciones, para mí es parte de mi profesión y suponen, sobre todo, un gran estímulo. Yo he estado tremendamente estimulado en el confinamiento, eso no quiere decir que me guste la situación, pero sí me he estimulado mucho. Entonces, el desconfinamiento para mí va a suponer un poco un campo de observación, en el cual hago mi plan personal, que no se va a basar en absoluto de volverme loca, sino de seguir la pauta general de lo que ya estaba haciendo, y observar a los demás, porque yo creo que va a ser bastante interesante ver las reacciones de los demás, ver cómo se modifican, a lo mejor, algunas pautas de comportamiento. Seguro muchas personas van a tener algo de agorafobia. Sí, sí, sí. Porque es el tiempo que no se encuentran con otros. Incluso hasta los amigos pueden convertirse en enemigos potenciales, ¿verdad? Por lo que escondan dentro de su sangre. Sí, sí, sí. Entonces, pues, voy a observar mucho. Yo creo que va a ser, sobre todo, interesante. Y por mi plan, voy a seguir mi plan normal. A mí me gusta mucho el senderismo, y bueno, pues seguramente buscaré ratitos para senderismo, y seguir con mis nuevos retos, porque yo creo que hay muchas cosas que para mí suponen una oportunidad en estos momentos y que pienso aprovechar. Bueno, fue un reto tu primer hijo, dale vida a tu cerebro. Tu segundo, ya si no tenías bastante con uno, pon en forma tu cerebro. ¿Y has tenido tiempo para concebir un tercero? Bueno, la verdad es que, Enrique, he estado profundamente ocupada. He puesto voz de Barón Dandy, no creas tú. Sí, ya, no te voy a decir mucho. O sea, vamos a ver, en el confinamiento, querida amiga, ¿te has puesto a escribir un tercero o no ha habido tiempo ni siquiera para eso? No he tenido tiempo. Lo que sí he hecho ha sido empezar a organizar un curso que quiero ofertar para todo el mundo, para buscar, porque creo que va a ser importante cuando salgamos de esta, que volver un poco a un cerebro bueno, porque es el que nos va a ayudar con la creatividad y el ingenio a salir adelante. Y entonces he preparado un curso para ayudarnos a desconfinar a todos los niveles, plan integral, tanto físico como mental y nutricional, y no he tenido tiempo de preparar el tercer libro. No obstante, tengo unas cuantas ideas. Te has dado cuenta, como todo el mundo, que el cerebro ha tirado de la cultura, ¿eh? Ha tirado del entretenimiento, ¿no? Ha empezado a buscar, a buscar, a leer, a leer. Y tengo un amigo que, dices, apenas leo y llevo ya cuatro libros, ¿no? Oye, que ha estado bien, ¿no? Qué curioso este cerebro que tenemos. Qué curioso. Valvulas de escape. Pero la que nos saca de esto es la creatividad. Exactamente. Raquel, gracias por este rato. Gracias a ti. Y gracias a todos los oyentes. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Escucha esta parte. El amigo que os presento ahora es uno de los grandes, Sócrates. Con este sí que os vais a empalmar. ¿Os parece bien lo que vuestros padres os han inculcado pensando que es lo mejor para vosotros? No dejéis que nadie os imponga su manera de pensar. Sois mayores como para pensar por vosotros mismos. Bruno, esto también va por ti. Merlí, cuando dices que no dejemos que nadie nos imponga su manera de pensar, tú nos impones tu manera de pensar. No, perdona, os estoy pidiendo que penséis por vosotros mismos. Y si no tengo ganas de pensar, ¿qué? ¿Lo tengo que hacer? Pues no, no. No, no, no pasa nada. No es obligatorio que pienses si no quieres. No pasa nada. Pues vale. Muy bien. Sócrates fue condenado a muerte, acusado de corromper a los jóvenes y de poner en duda la existencia de los dioses. Cuando él lo único que hacía era cuestionar las ideas que le querían inculcar. Hace más de dos mil años que el poder nos dice lo que tenemos que hacer y pensar. Nos quieren sumisos y silenciosos. Pues que se vayan a la mierda. ¡Eso! Silencio. Sientaos. Muy bien. Hablábamos de Sócrates. Recordad que fue acusado de meterles ideas en la cabeza a los jóvenes. Cuando él en realidad lo único que hacía era pedirles que dudasen. Yo os pido lo mismo. Sed desconfiados. ¿Y si desconfiamos de ti? Muy bien, perfecto. Ningún problema. Desconfiad de mí, pero sé que os costará. Bien. Cuando le dijeron a Sócrates que era el más sabio de los atenienses, también desconfió. Entonces preguntó a otros sabios en qué consistía el saber y vio que no tenían ni idea. ¿Y qué hizo Sócrates? Pues dedujo que él, como mínimo, sabía que no sabía nada. Solo sé que no sé nada, pero al menos sé algo, ¿lo entendéis? Entonces, Atenas se cargó a Sócrates porque era un toque a cojones que no paraba de hacer preguntas irritantes. No es extraño que Platón, que era uno de sus discípulos, desconfiara de la democracia que, como sabéis, ha inventado los griegos. ¿Qué sistema usaba Sócrates para que la gente se enterara de que no sabía nada? La mayéutica. Ma-ye-utica. La mayéutica. Bueno, pues eso, cuando te encuentres a un tolete delante intentando venderte un bulo, no te enfrentes a él directamente. Hazle preguntas que le hagan pensar. Y en esto que me voy, hasta el próximo podcast, no te vas a librar de mí mientras dule el confinamiento. Te habló Enrique Hernández en una producción para Tenerife Ahora y Canarias Ahora. Oye, cada día estoy más suelto. No te vas a librar de mí. No te vas a librar de mí. Soy hombre de campo, me gusta la naturaleza, me gusta trabajar un poco la tierra, me gusta hablar con el pasto, con las hormigas, con la naturaleza, qué sé yo. Son chifladuras mías, no importa. De repente a otro le gusta otra cosa, jugar al fútbol, dormir siesta bajo un árbol, no sé. Esa es la libertad. Y creo que la felicidad está en ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz, que si uno no pelea para que la vida sea feliz. ¿Qué sentido tiene la vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!